Les saludo con gusto hoy martes 11 de febrero del año 2014. Hoy en Informa TV veremos que 300 desplazados tras el conflicto en Tierra Caliente, así lo asegura la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. También estaremos viendo que ONU capacitará a policías de Ecuador en prevención de drogas. Les estaré dando a conocer que Save the Children alerta sobre el trato que se les da a los menores migrantes en Italia. También estaremos viendo que dan inicio a las nuevas conversaciones sobre el conflicto y para volver a la paz en Siria. Esto y más en un instante, quédense con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, José María Cázares Solórzano, confirmó que hasta el momento se tiene un registro de por lo menos 300 desplazados tras la situación de inseguridad que se vive en la zona Tierra Caliente, cifra que a decir del Ombudsman Estatal ha aumentado, ya que en un principio solamente se hablaba de 100 a 180 desplazados. En la entrevista, Cázares Solórzano comentó que este fenómeno principalmente se ha dado en los municipios de Apatzingán, Nueva Italia, Cuatro Caminos, Tepalcatepec y otros más pertenecientes a esta zona de Tierra Caliente. Lómbudsman Michoacán informó que los principales motivos de queja en Tierra Caliente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del Ejército y la Policía Federal son por la tortura, la siembra de armas y estupefacientes y la omisión en su actuación. A seis días de realizarse la segunda carrera atlética por los derechos humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, ya 150 atletas se han inscrito para participar en esta carrera de carácter altruista, cuyo único costo de participación es la donación de un producto no perecedero de la canasta básica que será donado a personas con escasos recursos. Esta carrera se ve el próximo domingo 16 de febrero a las 8 horas y tendrá un desarrollo de 8.2 kilómetros sobre el Paseo Tabasco en las categorías Libre, Máster, Veterano, Invidentes, Débiles Visuales, Silla de Ruedas y Muletas. Los 100 primeros corredores en cruzar la meta recibirán medallas conmemorativas y quienes ganen los tres primeros lugares de cada categoría recibirán como premio un estímulo de 1.500, 1.500 pesos respectivamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que inició una queja de oficio para indagar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra una menor que dio a luz a su hijo frente a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Cabe recordar que el pasado jueves se dio a conocer que la joven de tan solo 16 años acudió a la unidad médica del Seguro Social con dolor de parto, pero durante 7 horas solicitó el servicio y el personal médico le indicó que aún faltaba tiempo para que naciera su hijo, por lo cual le ordenaron regresar más tarde. No obstante, a las 19 horas, cuando esta menor se dirigía de regreso a su domicilio, se dio al nacimiento de su hijo dentro de un vehículo, auxiliada por su madre, pues aún cuando trató de volver al nosocomio, no alcanzó a llegar. Derivado de un convenio de colaboración entre la Procuraduría General de Justicia y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, 600 policías ministeriales serán capacitados en materia de derechos humanos a fin de evitar el abuso de poder. Se trata de un programa integral de educación, formación y capacitación en temas de derechos humanistas. Así lo señaló Adolfo López Vadillo, el Ombudsman de Puebla, quien comentó que este curso fortalecerá la cultura de los derechos humanos en el Estado. Este pasado martes, en la escuela primaria Hermanos Serrán, presuntamente, tres niños atacaron a una niña de 7 años en uno de los baños, donde la menor sufrió agresión sexual al ser despojada de su ropa. Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que el Ombudsman michoacano José María Cázares Olórzano y el secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, se reunieron este pasado viernes para poder revisar esta problemática y establecer soluciones para el caso de esta escuela primaria ubicada en el fraccionamiento Cosmos de Morelia. Por parte de la Secretaría de Educación, se informó que ya se inició en la investigación que el caso amerita y que se dará punto al seguimiento a las peticiones que emita la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre este conflicto. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, celebró que el 6 de febrero pasado, el Pleno del Senado de la República avalara el retiro de la Reserva expresa al artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, referente este a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, reformado en junio de 2011. Cabe destacar que con el retiro de esta reserva, el Estado mexicano no deberá expulsar a personas refugiadas que se encuentren legalmente en el territorio nacional, a no ser por razones de seguridad o de orden público. En todo caso, la decisión deberá apegarse al debido proceso, conforme a los procedimientos legales vigentes y sin perjuicio de la observancia del principio de no devolución. Durante el año 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua recibió un total de 235 demandas en todo el Estado por detenciones ilegales a ciudadanos por diferentes corporaciones policíacas, encabezando la lista Ciudad Juárez, en donde la Secretaría de Seguridad Pública fue denunciada por 102 personas en ese sentido. Por su parte, el licenciado José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, comentó que estas detenciones se cometen debido a que no hay una manera objetiva de analizar el caso por parte de los elementos policíacos y por lo cual es necesario, dice, una capacitación para evitar que las detenciones ilegales se sigan presentando por parte de funcionarios o de efectivos. Esto es lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Ya estamos de nuevo con ustedes para que conozcan lo que sucede a nivel Iberoamérica. El archivo en Perú de la investigación de 2.000 denuncias por esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori de 1990 al año 2000 ha sido impugnado por organismos civiles y ha motivado una campaña de amnistía internacional para pedir su revisión. Cabe recordar que la segunda Fiscalía Penal Supra Provincial de Lima archivó en enero pasado los casos de más de 2.000 mujeres esterilizadas forzosamente en los años 90, a pesar de que la Defensoría del Pueblo presentó los casos de al menos 18 muertes por esas prácticas. El defensor del pueblo de Colombia, Jorge Armando Tolaro Gámez, anunció que se interpuso una acción de tutela para que un juez de la República sea quien determine las acciones pertinentes frente a la situación que se presentó en la cárcel modelo de Barranquilla, donde en días pasados un incendio acabó con la vida de 17 internos. La Organización de Naciones Unidas capacitará a la Policía de Ecuador en la prevención y reducción a la demanda de drogas, esto tras la fisma de un convenio que se hizo en ese país. El acuerdo firmado por el Ministerio del Interior y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito incluye la formación técnica y operativa de 60 miembros de la Policía Antinarcóticos y de Gestores de Seguridad. Cabe destacar que los beneficiarios recibirán una capacitación en el ámbito de la reducción de la demanda de drogas diseñado con una malla curricular especializada en prevención de drogas y la promoción de estilos de vida saludable. La Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia, que representa una red de 35 organizaciones europeas, pidió al Gobierno Nacional que brinde garantías para el ejercicio del periodismo en el país, al igual que exigen actuaciones frente a los índices de impunidad que se registran por las vulneraciones a los comunicadores. Esta reacción se conoce luego de que se presentara las cifras de la Fundación para la Libertad de Prensa, conocida como FLIP, la cual señala que por lo menos 194 comunicadores fueron víctimas de alguna agresión y obstrucción a su labor de periodista en el último año. Eso sucedió allá en Colombia. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información a nivel Iberoamérica. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Estamos de regreso con ustedes para presentarles lo que sucede a nivel internacional. La segunda ronda de las conversaciones de paz entre representantes del Gobierno y de la oposición en Siria comenzaron ayer lunes en Ginebra, Suiza. Esto como parte de los esfuerzos para poner fin al conflicto que ha vivido ese país durante estos últimos tres años. También este lunes se amplió la tregua humanitaria para evacuar a civiles de la ciudad de Homs. Cabe señalar que las negociaciones de ayer lunes en este encuentro se sentaron en cuestiones relacionadas con el cese de la violencia y del terrorismo y el establecimiento de un órgano de gobierno de transición, según lo estipulado en el comunicado de Ginebra de junio de 2012. El número de civiles muertos o heridos a causa de la violencia relacionada con el conflicto en Afganistán aumentó un 14% en 2013 con respecto al año 2012, alcanzando la cifra más alta desde el año 2009 de mujeres y niños y niñas afectadas. Así lo ha revelado el informe anual elaborado por la misión de asistencia de la ONU en Afganistán, la UNAMA, que cifra en 8.615 el total de víctimas, con 2.959 muertos y 5.656 heridos. Esas cantidades marcan un incremento de 7% de los muertos en relación con el año 2012. Continuando con otra información, le comento que Save the Children alertó que cientos de niños migrantes que llegan a Italia solos desde África no reciben los cuidados y atenciones que requieren o que necesitan. La organización denunció que adolescentes solos, principalmente procedentes de Senegal, de Costa de Marfil, de Mali y de Egipto, están siendo alojados en instalaciones temporales que calificaron como completamente inadecuadas y añadió que estos menores no reciben suficiente apoyo ni médico ni psicológico. La Organización de Naciones Unidas y la Media Luna Roja evacuaron este pasado domingo de la ciudad siria de Homs a al menos 611 civiles como parte de la tregua humanitaria entre el gobierno y la oposición. Ambas organizaciones han evacuado sobre todo a mujeres, niñas, niños y ancianos, en una operación que se reanudó y de la que se está estudiando que se amplíe otros días más. La Organización de Naciones Unidas, Rusia y Estados Unidos celebrarán una reunión trilateral este próximo 14 de febrero en Ginebra en el marco de las negociaciones de paz entre el régimen sirio y la oposición armada. Rusia estará representada por el viceministro de exteriores, Gennady Gatilov, y Estados Unidos por la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Wendy Sherman, y la ONU por el mediador para Siria, Lagdar Brahimi. La Unión Interparlamentaria, la UIP, pidió este pasado lunes al presidente de Afganistán, Hamid Karzai, que rechace un proyecto de ley aprobado el pasado 19 de enero por las cámaras del Parlamento afgano, el cual, si entrará en vigor, impediría a las autoridades judiciales interrogar a familiares de un acusado de abuso contra mujeres y niñas. La UIP señaló en un comunicado que, puesto que la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres en ese país ocurren en el ámbito familiar, esta ley negaría la protección y la reparación efectiva a las víctimas al permitir que no declaren testigos de esos abusos. Las autoridades sirias entregaron ayer lunes un tercer cargamento de armas químicas a la misión de la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, material que ahora transporta un mercante noruego con escolta naval de varios países. Esta carga fue entregada en el puerto de La Taquia y está a bordo del buque de bandera noruega al que acompañan escoltas navales de China, Rusia, Dinamarca y la propia Noruega. El Reino Unido también participará en la escolta en aguas internacionales y Finlandia ha aportado expertos que van a bordo de este buque. Muestra información le comento que Naciones Unidas se le va a este próximo 13 de febrero y por tercer año consecutivo el Día Mundial de la Radio, con el objetivo de generar más apoyo a ese medio y fomentar su uso para promover el acceso a la información. En esta ocasión, ese día, se centra en la igualdad de género y en generar más conciencia entre propietarios y gobiernos acerca del valor que tiene la presencia de las mujeres en ese medio. También con este día se pretende eliminar los estereotipos, promover la capacitación de las jóvenes y mejorar la seguridad de los periodistas que trabajan en ese medio. Esto es parte de lo que sucede a nivel mundial en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y le recomiendo que nos visite a través de nuestra página de Facebook, nos encuentra como Informa TV o nos puede seguir a través de Twitter, nos encuentra ahí como arroba informa tv guión bajo de Hnet. Yo lo espero mañana miércoles con más información. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!